Vale. Ahm... Bueno. Igual llego allí y fusilo a todos. Oja, eh. Todos unos mierdas. Eh, se ha quedado del coche de caer. Está haciendo el control un poco para ti y fusilo. Vale. Muchas gracias. Bueno, ehm... Es lo mismo. Ole. A ver. Bueno. Javier, ¿me escuchan? Buenas. Sí. Eh, nombre y rango, por favor. Soldado leal. Vale. Eh... Baje del vehículo y a las puertas, por favor. Sí. Bueno, espera un segundo. No habrá maletero todavía. Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué? Eh... Ah, ¿qué? Ah, ¿quién? ¿Qué? No, que alguien ha enviado... Sí. Alguien le han enviado... Cazas recompensas, ¿no? No, eso es lo que acaban de analco de Macero. Ah, vale. Sí. Ah... Espérate. Ruth, ve apuntándole a tu mano. Pues... Un momentito. Qué buenito. Estima muy apagada. Bueno. Adri, ¿quién coño de su breve? Adri. Creo que... Adri... Eh... Sí, estoy con mi compañero. Ah, ok. Este es... Es de... Promoción. Sí, 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 sí. Ah, vale. Vale, abra todas las manos. Qué propiedad. Un momento. Me hago en la puta madre. Joder. Me van a dejar el coche bonito, ¿sabes? Sí, sí. Espérate, voy a cerrarla y me cago en la puta que me van a reventar el coche entero. No, no. Los tíos me los estoy tirando yo, eh. No, no. Una cosa más. Joder. Daño y prejuicios... Esto se paga, ¿no? ¿A mí? Escuchando, escuchando. Un fusil. Sí, sí. Se escucha. Ok, ok. ¿Por qué coño va el guardia con un AK? ¿Qué pasa? ¿Que no iba a panel 4? No, no había presupuesto. Eh, le he quitado el coche, el sargento. Abre las manos ahora. Sí. Voy a coger la linterna porque... Si no, que si no la gente se ha picado, tío. Bueno, hacemos el pasito de árbol. Vale, pues voy a pasar. Ya te doy. Vale. Más tarde. Nombre Rango, por favor. A ver. Eh... Nombre de Javier, Rango recluta. Vale. Ah, bueno. Bueno, espérate que ha ido aquí un... No me refiero de ese. Tío, es que llama un fusil al coche entero. Bajo y abro todas las puertas. No, no, no. Espérese, espérese. Vale. 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 Cabe la puta. Vale. Ahora si... Abro las puertas... Si no. Vale. Eh... Sargento, no las puertas que no se abra van las puertas. Eh... Es que no he oído, tío. No se te consume más rindo, tío. Puede pasar. Sargento. Vale. 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 Espérese aquí. Joder. ¿Cómo me han dejado la entrada, machi? El Ripper, aquí, este tonto. Yo me cago en la puta. Es que han fusilado mi coche entero. Me da hasta pena, ¿sabes? Bueno, me espero. ¿Dónde estás? No, no. Pase por ahí, papá. Eh... Yo en Guadarrama ahora mismo. A joder, me cago en dios. Me he tirado aquí esperando porque pensé que estés así fuera. ¿Qué más? Si yo era el que estaba delante. Has dicho que vayásemos... Vayásemos, tío. Me han dicho que pasara por este carril. ¿Que fuéramos a Guadarrama? No, por haberme dicho... Eso es, eh... Es la punta que pasara por este carril. Quedo vivo. Bueno... Yo creo que no se lo pueden. No lo sé. No lo sé. Hájame caso así que se puede. Me pregunto en el capitán. Un momento. Bueno, ok. ¿Puedo pasar? Espera. Espera que hagamos el control o qué? Eh... Aparca ese. Vale. Supongo que... Exacto, eres tú. Ok. Todavía no ha pasado ninguno, ¿no? Solo tú y yo. Falta su preventiva por detrás. Vale, vale, vale. Claro. O sea, lo de parques de civiles. Javier, también tienen que aparcar en parques de civiles. Sí, sí, sí. Llevaba un... Un... Coche pequeño. Yo tenía el Patriot, que me lo han fusilado entero, tío. Me he cagado a puta. Yo ya también pudiera aparcar aquí, entro. Eh... Buenas. A mí, yo cuando hice el examen de Olivo. ¿Sí? Ya me dejaban meter vehículos en Ligera. Ah, vale. Pues... Claro, yo... Yo por eso me traigo el Patriot. Porque dije... ¿En su día me dijiste... Vehículos en plan así? ¿Oficiales? Bueno, si me traes el tuyo es de casa, ¿no? No puedes. Ah, bueno. Vale, vale. Me traigo este por eso, tío. Sí, sí, sí. Vale. Están en la puerta. Escuchad. Ya estoy. Vale. Ok, el Javi ya está aquí. Vale, el Javi en la mitad. Puedes aparcar aquí, ¿vale? Ligera. En la zona de... Pindeja ligera. De hecho, ahora mismo pueden aparcar todos, ¿no? A ver... Un, dos, tres... Sí. Sí. A la próxima aparco... O... Lo aparco ya allí. Sí. Sí. No, pero no me voy a dar cuenta. Ya he sido precisamente órico, así que en teoría ya... Exacto. No hay que dar gol. Le decimos la nota o... Lo comento, ¿no? Eh, cuando estén todos, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Vale. Vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer algún día examen diciendo las partes de... De la zona de Guadarrama. Tiempo al tiempo. Eh... Por ejemplo... Blendaje... Me dijeron... Blendaje medio... Las cajas de los... Tiempo al tiempo. Que...que...que sé a lo que te refieres. Mira cómo flota el bicho. A ver... A ver... No está mejorado el motor ¿verdad? No. Como se nota porque... Porque ruge tío. No suena... Yo he hecho lo mismo con el Patriot, tío. No lo tengo mejorado en nada. O sea, solamente defensa y... Sí, el Turbo yo también se lo tengo puesto. Pero simplemente porque el Patriot es lento de cojones, tío. Pesa mucho y si le pones blindaje me he dado cuenta de que pesa más y entonces va más lento. Este corre, pero en las curvas es muy bueno, tío. Toma unas curvas de miedo. Y del control del toma fiativa este, se me está haciendo raro, macho. ¿Por? Ah, bueno, claro, ¿por la conducción o...? Sí, porque en otros es más brusco, más brusco los giros. Claro. Es como puedes tomar una puta curva girando un poquito, este signo a tope. A ver si suponen por qué se ha ido el grupo. Se me ha caído. Ah, vale. Sergento... Una pequeña anotación. Hay un coche con misiles en la puerta. Monta, monta, monta. Ah, vale. 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 Baja el vehículo y voy a abrir todas las fuerzas. No hay un coche con misiles en la puerta. ¿Aparque en el vehículo...? ¿No aparque en el vehículo en medio de la carretera? Sí. ¿Desde cuándo se puede traer este vehículo? Lo muevo yo, lo muevo yo. Perdón. ¿Es DMC normal o tiene alguna modificación? A ver. Adri, déjame conducirlo, que es que lo has metido en mitad de la carretera. Vale. Te acaban de decir que lo quites. Eh... Sargento... Vale. ¿Qué puede pasar? El vehículo... ...aparte del vehículo, por favor, que está obstruyendo. ¿Y segundo que paso, por qué han venido esta velocidad? Hombre, porque este vehículo... Creo yo... Ya lo he hablado de la policía militar con el... ¿Aparte del vehículo en medio de la carretera? Por favor. Y ahora, vamos a tratarlo de mitad. Sí, sí. Buenas tardes. POR FAVOR. No me llango. Dice POR FAVOR. Se lo he pedido porfavor. Hola, buenas. Sí, tú sí. Buenas tardes. Buenas tardes Anda que tú también entrando por... What up, que cojones ha pasado ahí? Bueno, vale Es que me cago en la puta Si quisiera, le podría adaptar misiles Si De hecho aguanta... Aguanta misilazos, de hecho Voy, voy Ya, ya, pues eso mismo, que bueno para mí A ver, dime Ah no, tenemos que hacer la misión de esa preparatoria de pollas, tío Para... ¿Pero qué ibas a hacer? ¿Qué me iba a decir? Ah, te iba a cambiar de... Este traje Igual las botas Eh... Pero cuál es el de... Este? Esa es la misma que la... Sí Sí, ¿no? Al menos es la que me dijeron ¿Tú cómo lo ves? Pues... Lo veo que voy a aprovechar para quitarme la blanca Jajaja Eh... 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 No, 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 pero... Es que tengo la blanca, blanca Y da todo el cantazo, tío Vale, eran... Camisas por dentro, ¿no? Vale ¿Tú cuál tienes, tío? ¿La gris, claro? ¿O cuál? ¿Eh? Es que no son botas, tío ¿La música de mierda? Vale Chirar la gris Vale Pues... Ya te digo, un día de estos la... La hacemos Hay que acordarse, eso sí Vale, ya tenemos la misma Sí Lo voy a guardar La forma es sargento de... Sargento de tierra ¿Eh? Es un poco de frío, ¿eh? No, 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 no Vale Tenemos que darles el... El informe Si Recuerda-me Que les tenemos que dar un informe de Galá Vale. Ehh... Va a ver a la nascensione y... Ehh... Michele revendrá, le podemos como soldado primero. Ya. El rango 1. Porque no aparece mucho. No aparece mucho con nosotros. Eh. Ahora. Cuando no viene, porque no lo pateamos. Que lo más probable. No, no. No, no. Si. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Suprem. Eh. Esto... Ah, espérate. ¿Pero lo quieres? Vale. Te echas de culo, me tiró, sufreme. Y cogerlo. Ah, sargento. Sargento, sargento. Ya. Ah, que pena llegar así. Te echas de culo, me tiró, ¿no? Si señor. Si, una moto yo creo que ya es demasiado. Una moto ya. Si, cuando puedas, compete un coche normalmente. Si señor. Vale. Eh, señor, ¿con el traje de marín o de estudiante? El de Guadarrama, ¿no? Entendido. Entendido. Que es todo verde. Entendido, entendido. A ver. No, no, con el de uniforme de clases. Ah, vale. No. Me darás un problema. Ay. No. No. Te echas de culo, me tiró. Okay, ok, ok. Es un problema. Si. Vamos a ver. Y también con la flecha, mucho más fácil, ¿eh? Bien, y ya los siguientes los tres soldados. Poneros en el orden que veáis. Vamos a ir haciendo pruebas. Hay que... os habéis dejado la radio abierta. Volver a darle al centro, al centro de dejar abierta la radio. Permiso conciido, vamos a hacer pruebas ahora de radio con la nueva aplicación. ¿La descargasteis? Sí. La tiene aquí. La tengo yo, la tengo yo. Vale, 18,60... Vale, escuchadme todo el mundo. Secuencia de Fuerza Aérea, 18,65. ¿Me habéis escuchado Fuerza Aérea? Afirmativo. Vale, 18,65. Guadarrama, 18,60. 18,60. Vale. Vamos a hacer una radio general, ¿de acuerdo? 18,72. 18,62. 18,72. 18,72. Radio general, radio larga. El resto de radio ya para vosotros. Sí. 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 Vale. Me ponen la cola. Vale. Meternos a radio de infantería. A radio de infantería. A 18,70. A ayudantes. Ahora lo tienes. Vale. Bien, vamos a numerarnos. Yo soy Sierra 1,1, ¿de acuerdo? Reaper, Sierra 1,2. Max, Sierra 1,3. El siguiente, ¿quién es? Es que no me veo bien. No me veo bien. No me veo bien. Búfalo. Sierra 1,4. Eh, Noguera. Sierra 1,5. Static. Sierra 1,6. Quedaos con vuestro indicativo, ¿de acuerdo? Venga. Eh, firmes. Ponte en la playa suya. En la radio ponte. Iros a poner indumentaria de combate. Venga. Leo la pijala. Eh, vuestros indicativos, escúchame, eh, Adri. Serían martillo y sería martillo 1,1 que sería tu. Y ya designas todo el resto, ¿vale? Tú eres martillo. Recuérdalo, Adri. Venga. 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 Venga, ya. Me ha hecho un vacío que explico. Estamos aquí ya para, para observaros un poco. Si te haya ayudado o lo que sea, aquí estamos. Vamos a probarte más radios ahora. Estamos ya todos en la radio de 1870. Hemos cogido 1872, ¿de acuerdo? 1872, la radio de general, la radio larga, para todos. Copiado. Eh, vale. 18, ¿qué? 1872, radio larga. Pero voy a estar yo en radio larga. El resto ya puede quedar. Pero, ¿viste lo que te escribí guantes? A ver. Dime... Eh, Manu. No sé por la información. La radio larga... Eh, no. No estamos en formación. La radio larga... La radio larga tiene que ser únicamente, o sea... No se... No lo diga tan secuencia a todos. Porque hay un número máximo de personas. Eh, no, no. Pero, ¿qué fue? Vamos a ser pocos operadores en un radio larga. Vamos a ser... Yo te diría... Yo te diría que la radio larga puede ser más rollo pa... Pa rollo de que... De que ser los superiores ahí, ¿sabes? Exacto. Un tema cuando pillan helicópteros y todo esa mierda. Exacto. Exacto. Oye. Vale, vamos a ver si... Mi capitán, ¿vale? A ver si se le ha olvidado el chaleco o qué? Va... No, no. Vamos a ver la taquilla, ¿no? No, no. Eh, lo que nos diga. Dar con YouTube parte de la radio. Copy. Sí. Y... Y bueno... Pues así creo que... Vamos a decir un poco, ¿eh? Vale. Vamos, vamos. No puedo también. Bueno. Vamos a la cero. Eh, bien. Camilo, infantes. Eh, sí. Porque estaba... Formando... ¿Vos habéis metido todos? No, es que sí. Eh... Yo sí. Vale. 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 Entendido. Vale, has pillado intentando... Recuperar radio, tío. Que... La... El puto blue está... Como funciona. Como quiere, tío. Jajaja. Venga. Vale. Colocaos como si... Vale, por favor. A ver. Colocaos bien. Al detrás mío. Ahí. Ahí. Perfecto. Bien. No voy. ¿Qué ha sido eso? Este cojones hace, tío. No sepa aquí. Aquí hay mano, coño. Jajaja. Vale. Manu, vamos a cambiar, ¿vale? Vale. Yo me he puesto la de moteros que si no, no te escucho, tío. Al cual ha dicho de cambiar el combate. Venga la rueda. Ha dicho... ¿A cuál ha dicho? ¿Eh? ¿Adri? Sí, sí, este. A ver... Eh... Combate... Eh... Combate... Combate la que queramos, o largo... O... Largo o corto, eso. Vale. Vale. No, 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 no. Se lo he preguntado. No, no, no. No puedo llevar... Los brazos protegidos. Bueno, no. Si estoy preso, sí. Y... Hace solo... No, 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 no. No me voy. Ahí. No. ¿Se lo tiene? Coño, y ya está. Ya, es que... Ah... Nada. Tiempo libre. Ah, pero si es el mismo. Claro, eh... Tiempo libre. No, a ver, a ver. Ok, una pregunta antes de tirar tiempo libre. ¿Te lo implementé yo? O sea, te lo di yo en el yate. No señor... ¿Dragowulf, no? No. No, no. No, pues a mí me suena estar los tres en el yate. Pero si yo no tengo yate. Coño. El mío, el mío. El mío, no te acuerdas. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, pero... Pero él no estaba, ¿no? Que hicimos los dos a la vez. Hicimos los dos a la vez, creo. O lo... No, vosotros los dos a la vez lo hicisteis. Claro, lo hicimos. Él... Tranquilo. Saludes ya. Para, para, para. Se lo va a cansar el brazo, tío. Y yo me acuerdo. Bueno... Si tú te acuerdas, yo me fui. Va, espera. Coja el fusil. Coja fusil. Vale. Os recomiendo que pongas unas gafas Gans. Vale. No pongas una... Stripan. Unas Gans. Pues... Tendré que ir a comprar melas. Si no tenéis Gans, no pongáis ningún tipo. Por ejemplo, ¿sirven estos? Estás apareciendo a ir a la playa a tomar el... Ah, no. Ok. Vale. Si no, no hay diseño, pero son oscuras. ¿Sirven sargento o tienen que ser los otros? Parecen de tiro. Puede, puede llevar a correr. Ok, ok. Vale. Pues yo no llevo nada, eh. Vale. Sino solitaria. Vale. Vale. Vale, vale, cada unidad, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, vale. Bueno, pues no tenemos que hacer en teniente con nosotros. Ah, vale. Pues si queréis os enseño un poco temas radios. Ya que soy el que maneja y tal. Vale, espero un momento. Porque por lo que entendí, todo el mundo tiene que tener, o sea que... Lo que sí, estoy viendo que voy a tener que tenerlo en móvil. Tío. ¿Puedo dejar el fusil otra vez en la caja? Eh, sí, no vas a tener nada que necesito, la verdad. A ver, teniendo en cuenta que el práctico es... Por acá. Por acá. Chep. ¿Cuántos quedan aquí, vale? Sin liar. Vale. Se me ha petado el PC. No, o sea, no es que se haya petado, sino que con el Blue Stacks, ¿vale? Que lo tengo aquí al lado. Como interacciona con el mando, por lo visto, si pulso el círculo, el ordenador se congela. ¿Qué pasa si pulso el círculo otra vez? No me pasa, ¿no? Te echas de... De grupo. De grupo, copy. Vale. Yate por aquí. ¿Y las notas? ¿Qué coño ponemos, tío? Eh, ¿tú te has ido apuntando cosas? De eso. Nada. A ver. Yo me fui apuntando lo que decía la gente. Sí, sí, yo también. Pues eso. Eso es lo que... Lo que me... Quiero que me pases y hacemos más o menos... Por no decir todos, yo creo que responder bien a todos. O sea, menos algunas cositas. Y de hecho, Javi... Supreme, perdón. Me fue bastante, bastante bien. Yo no, el Supreme me dejó loquísimo, tío. Menos las formaciones. O sea, el Supreme empezaba a decir cosas que dije yo por encima. Me dejó loquísimo, tío. Ah, lo del... Sí. Ya sé cuándo dices. Sí, sí, yo... Que yo me quedé en plan... Bueno, vale, ok. Lo dije una vez por encima y hablando yo solo. Vale. ¿Puedes coger el barracks? Sí. A ver. Lo llevo a Guadarrama, ¿no? Sí. Copy. Lo llevo por detrás. Bueno, me gusta, tío. Somos una unidad bastante... Nos vemos bien. Relajadita. Bueno, relajadita. En el sentido de que no... Hay buen rollo, ¿sabes? Sí. Y como que son buenos haciendo lo que hay en el rollo. Pues sí. Como hacer bien. Que es lo importante. Con el rollo y saber hacerlo bien. Por todo. Porque al fin y al cabo también es un extra. Y luego enseñaré a la gente a usar radio, ¿sabes? Tampoco es muy complejo, o sea... No, es muy fácil. Solamente hay que saberse... Cinco o seis términos y... Y ya está. Sí. ¿Dónde nos podemos ir a explicar eso? ¿Perdón? ¿Dónde podemos ir a nos explicar eso? No, 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 no. Vale. Vale, ¿te lo aparco? Eh... Coge... Espera, sí, sí, sí. Claro, si no te importa, lo llevo yo, ¿vale? Sí, sí, sí. El búnker... El búnker tampoco. El club de moteros, obviamente, tampoco. Aquí está. Dime un lugar al que se pueda acceder. Y quede bien. Jodido, ¿eh? El único así que merece es la instalación. El resto da tanta chafa. Joder, para los pozos estamos. Joder, para los pozos... Ya... ¿Y la oficina queda muy cutre? No, no es cutre. Muy cutre, quiero decir, para explicar esto. Bueno, monta. Coño. Dime algún sitio que tenga... Que sea... Parecido un campo de tiro. Este bien para... Como no quieras... Quiero... Se... Lo... Lo...